¿Está un micro? ¡No estás así, Pe! ¡No, Pe! ¡No estás así, Pe! ¡No estás así, Pe! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ah! ¿Te digo cómo es esto? ¡Yes! ¿Puede que después lo voy a bañar? ¡Vamos a bañar! ¡Voyese a bañar! ¡Vamos a bañar! ¡Yo la voy a bañar a usted! ¡La camisa toda filada! ¡Y para que las ensucia, Pe! ¡Puede que las ensucia, Pe! ¡Puede que las ensucia, Pe! ¡Y así! ¡Lavela bien, Pe! ¡Lavela bien, Pe! ¡Lavela bien, Pe! ¡Lavela bien, Pe! ¡Ya está! ¡No! 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 conversación pero yo venía confiado que no lo hemos visto pero no se preocupe Retriegamos el tránsito y nos vamos ya. Está bueno. Ahí es el uno de ese. Ahí le damos la mano. No, no te lo estamos santeando. Va pues por ahí. Va pues, ya llegamos ahí. Bueno, bueno. Con cuidado ahí. Sí, no me voy a caer. A mí me parece raro. A mí me parece raro porque yo pensaba que iba a estar aquí con el noribu, pero no. Yo también te quiero. La vemos con los muchachos, ahora vamos a estar esperando. Te la van un poquito rápido. Te la van un poquito rápido. Bueno, buenos días. Buenos días, amigo. Ayú, qué bien, amigo. ¿Qué tal? No, no, no. El nariz, pues. Ah, sí. Así es. Así es. Ahí cuando uno se quiere, pues. No, así es. 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 Es como. Estaba la ropa atrás. ¡Ah, sí, sí! ¡Pasqueando! 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 ¡Pasqueando desde siempre! ¡Pasqueando! ¡Está bueno! ¡Está bueno de hacer algo frío con ustedes! ¡Sale aquí el plato! ¡Sí! ¡Pasque! ¡Pasque! ¡Qué jabón! ¡Veías que me han ayudado a ayudarme en todo esto! ¡Ah, qué bien! ¡Con tocas! ¡Ah! ¡No me probamos! ¡Sí! ¡Bueno, bueno! ¡Pues si cuando una persona se quiere, se quieren a dos personas... ¡Sí! 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 ¡No te has ayudado! ¡Ajá! ¡Pero cuando al menos sí! ¡No! ¡Pues sí! ¡Ah! ¡Bueno, la amiga! ¡Déjalo! ¡No, cabal! ¡Ahí sí! ¡Porque si uno... Imagina que esté enferma y... ¡No hay que pierda! ¡Ah! ¡Sí! ¡Nunca te quiere! ¡Ah! ¡No! ¡Pero! A la rata le va a tocar, pero nosotros acá... Nosotros aquí... ¡Tortemos acá! ¡Tengo comida! ¡Einta de todo! ¡A porqué acá! ¡Sí! ¡Ya te lo pongo! ¡Y a cocinar puede! ¡Sí! ¡Pero! ¡Sí! ¡No la falta para el marzo! ¡Aquí voy a… Es que hay que aprender uno de todos. Ajá, sí. Porque la corta de la viva, hay que aprender sus libros. Sí. Nunca viene uno más que en vivo. No, porque hay que aprender el trabajo de los campos. Porque a veces yo cuando jugo a la mosqueta, tengo un peñado joven y la de los hogares, que hay tiempo que se separan y el hombre como que nunca cocinaba, se muere de hambre. Y va a decir, bueno, me cayó nunca. Ajá, con mi mujer nunca cociné. Pero es bonito aprender. Aprender uno. Sí, porque fíjate yo, chiquita, porque estoy aprendiendo cosas ahí de la vida. ¿Verdad? Yo no había que hacer otras cosas ahí, pero ahí los muchachos me han enseñado. Y eso, de la misma casa no sabía. No sabía. Y hoy voy a hacer el desplopiamiento y él sabe lo bueno. Es que iba aprendiendo uno. Por fin, hasta allá ya aprendí uno, no solo uno va a dar la inteligencia de uno. Ya, ya, acá se va a terminar. Sí, bueno, ahí... Es que la cocina del niño, como siempre, es el... y a la mujer me gustan y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Está bonito. ¿Estás nervioso? ¿Por qué? No, pero ni yo. Pero yo sí. Me parece que él puede estar durmiendo. No, no. Va a estar durmiendo él. Y va a ver que... ¿Qué es? No, a ver. No, bien. Decía ahorita para más que vos he cansado. Me he venido. Ajá. No me he cansado más tanto a lavarme. Ajá. Es que este es como que hay bien. Vea lo último. Ya he robado me la base. ¿Es que no? No. Está limpio. ¿Por qué? No. No entiendo. No. 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 No hay que tener mucho nervio uno. No. No. Vaya por qué. Por qué. Y yo estoy contando. No quiero. Que un día vaya a descubrir eso. Yo guardo. Ay por qué este nos hemos sido secretos. Ah, pero siempre hay gente que no puede ver o. Él no puede encontrarlo. No cree. Porque ahorita hemos estado de amigos. Ese me empieza que venga aquí. Digo. Y esto no lo sabes. Y desde esto, lo estamos comentando todos nosotros. Ajá. más nadie y nadie les está bien no no crees que nadie en el rato nos pueden descubrirse y va a decir que le tiene miedo a él si pero en que caso que se le va a contar bueno porque no quiere perder esta relación si si no pero es que es algo muy lindo algo que es muy bonito de usted para que si ya de tiempo que venía de una dedicación digo de que estamos platicando y el momento y 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 Tienes razón. Por eso. Ya no me voy a ir bailando. Yo me traje el cuascado. Ah, que haces esto de la mano. Los Loli, los Loli. Eh, ¿qué tal? Por ahí, bien, bien. Ah, ¿y lo que me tienes que contar? Ah, de lo de aquí, ¿algo? Yo, pues, aquí estaba. Eso lo quería contar. Está aquí. ¿Quieres saber dónde va a venir presentando? Ah, pero ¿cuál puede ser que venga allá? No sé, por ahí. Que no me haya pasado algo malo. Sí, pero ya tenemos.